Hola de nuevo, soy el profesor David Villar y en este segundo vídeo vamos a hablar de los tipos de plaguicidas, fungicidas, que después de los herbicidas e insecticidas, pues son los que más se utilizan en la agricultura. Actualmente, pues los que se usan son poco tóxicos, por lo menos los mamíferos, a diferencia de los que se usaban antiguamente y como veremos a continuación, pues hablaremos de algunos que tienen importancia desde el punto de vista de la historia para aprender de los errores que hemos cometido. Actualmente, muchos de los que se formulan, pues se aplican como suspensiones a partir de polvos y eso pues hace que la exposición sea mucho más improbable. Hay distintas formas de clasificarlos, quizás la más simple de hacerlo es en forma de los que actúan por contacto y los sistémicos y como vemos aquí, dentro de cada uno de los grupos, pues hay bastantes. El que se usaba hace más de mil de años, antes de Cristo, era el azufre. Después, hace 200 años, se empezó a usar el cobre y el arsénico y ya pues en el siglo pasado, pues aparecieron primero los ditiocarbamatos y después los sistémicos de los de contacto, pues vamos a hablar del azufre y del cobre y de los orgánicos, pues vamos a poner el ejemplo de las talidamidas, que es el captán que como ven es un heterocíclico nitrogenado y vamos a hablar también del mancovet, que es un ditiocarbamato. En realidad, pues podemos decir que la toxicidad de estos productos, por lo menos la aguda, es baja y casi todos pues están considerados como ligeramente tóxicos por lo que en exposiciones únicas, pues no habría mucho riesgo de intoxicaciones agudas. La historia, hay que aprender de ella, uno de los insecticidas que se usaban antiguamente era el hexaclorofeno, que se quitó del mercado en el año 1965 después de una epidemia en Turquía que afectó a más de 4.000 personas que consumieron pan que había sido tratado con semillas de trigo y básicamente pues las mujeres que estaban amamantando a sus hijos pasaron con la leche, el compuesto y pues esos niños murieron y muchos de los niños que tomaron pan contaminado pues desarrollaron un cuadro de porfiria cutánea y como veis ahí, pues las lesiones en la piel, sobre todo en la cara tenían úlceras, ampollas, crecimiento exagerado del pelo hiperpigmentación en las manos y desarrollaban, como digo, úlceras y aparte pues tenían problemas hepáticos. Otro de los fungicidas que se usó mucho hasta principios de los años 70 fueron los órganos mercuriales estos tuvieron que descontinuarse también porque se vieron que eran muy tóxicos no sólo para el hombre, sino también para muchas especies salvajes de hecho, si veis en la literatura hay bastantes epidemias causadas en personas que consumieron pues pan tratado con semillas que habían sido tratadas con metilmercurio concretamente y como vemos, igual que con el hexaclorofenzeno pues se afectaron muchas personas aparte de una epidemia que hubo muy grande en Irak que también mató a muchas personas pues los primeros que vieron que el metilmercurio en los fungicidas era muy peligroso pues fueron los suecos que detectaron una reducción muy grande en el número de pájaros que comían granos granívoros y aves rapaces allá por los años 50 y por esa misma época se estaba produciendo la enfermedad de Minamata en Japón que se debía al consumo de peces y moluscos contaminados con metilmercurio en una bahía que había una fábrica de fertilizantes que estaba virtiendo desechos con mucho metilmercurio directamente en el agua del mar y después pues los americanos también vieron que los ríos y los lagos sobre todo de estados del norte de Estados Unidos Wisconsin, Minnesota también estaban muy contaminados y pues tuvieron que prohibir la pesca en esos muchos de los sitios total que todo esto hizo que a principios de los años 70 se prohibiese el uso del mercurio en los fungicidas y básicamente ahí en esa imagen pues aparece que cuando aplicamos fungicidas en las plantas o en el suelo pues independientemente de la forma química del mercurio pues al final va a llegar al medio acuático y allí pues va a entrar en la cadena trófica y de ahí va a pasar a los peces del medio antes de hablar de los fungicidas concretos pues vamos a decir algo de la diferencia de los que actúan por contacto y los de uso sistémico como veis básicamente aquí los que actúan por contacto lo hacen a nivel de la preinfección es decir que hay que tratar antes de que se instaure esa infección actúan de forma como una barrera entre la planta y el patógeno son efectivos sobre un amplio rango de patógenos es decir son de amplio espectro y por tanto pues se generan también pocas resistencias las limitaciones que tienen es que hay que aplicarlos antes de que el patógeno se instaure en la planta y que germine e infecte esa planta por tanto hay que predecir cuando se va a producir la infección son solo efectivos en el área donde se aplican porque no se traslocan y se absorben a otras partes de la planta no son efectivos en plantas que estén en crecimiento porque obviamente la parte que crece de la planta ahí no van a llegar esos fungicidas no detienen la infección una vez se ha instaurado la infección y la cobertura debe ser completa para poder proteger la planta y se afectan muchos por las condiciones ambientales por ejemplo si llueve pues va a arrastrar a ese fungicida aquí en esta imagen en rojo pues se ve que el fungicida forma una especie de barrera entre el hongo que está representado por su espora y el tubo germinativo y el apresorio y por otra parte pues tenemos la planta representada por la parte verde o el tejido hospedante y por tanto pues esa barrera debe estar ahí antes de que se ocurra la infección por tanto el espectro de acción sería amplio independientemente de cual sería el hongo el fungicida como veis no se absorbe dentro de la planta es decir se queda por fuera y lo ideal es que cubra toda la superficie de la planta por tanto pues como veis ahí en esa diapositiva se debe predecir el riesgo no se absorben ni son traslocados establecida la infección no tienen acción y la cobertura debe ser lo más ampliadamente posible los por parte de los sistémicos estos serían los que si se movilizan por el sistema silema perdón es decir por el tejido vascular de la planta y por tanto pues se pueden aplicar después de que ocurra la infección al absorberse pues las condiciones ambientales no van a tener gran impacto como por ejemplo que llueva no se va a afectar tanto se puede esperar a que se vean los signos o lesiones antes de incurrir en el gasto y suelen ser más específicos en el sitio o mecanismo de acción que por una parte pues es bueno y por otra parte es malo bueno es porque se va a afectar solo al patógeno concreto y malo porque se va a favorecer más rápido la aparición de resistencias con respecto a las limitaciones pues serían como digo que se origina una gran presión de selección del patógeno y eso favorece la aparición de resistencias al fungicida y lo otro es que la mayoría de la gente pues prefiere usar los sistémicos a los de contacto de forma preventiva y eso pues es un gran error porque se va a perder muy rápido la eficacia porque con este tipo de fungicida se desarrolla más rápido la aparición de resistencias comparado con los de contacto si vemos esta otra diapositiva los los fungicidas sistémicos se pueden distribuir en la planta de cuatro formas distintas en la parte de la izquierda vemos que el fungicida se puede distribuir de forma completa es decir a través del silema hacia arriba o a través del floema hacia abajo si la distribución es basípeta como tenemos en la siguiente imagen se mueve solo hacia abajo de la planta por el floema eso sería bueno si por ejemplo es una patata que está en el suelo o una remolacha si la distribución es acropétala la distribución sería hacia el ápice de la planta por el silema y si la distribución es penetrante o translaminar solo se va a distribuir en esa hoja donde hemos aplicado el fungicida como veis ahí en las cercanías de donde se ha aplicado el fungicida bueno pues si vamos a pasar ya a hablar de algunos fungicidas en concreto vamos a empezar a hablar de los de contacto y concretamente de los inorgánicos y el primero como decía antes que se usaba hace miles de años antes de cristo era el azufre que tiene como veis aquí acción frente a los mildíos oídios rollas y también frente a ácaros destruye las esporas porque forma el ácido sulfúrico y polisulfuros y como veis aquí pues se aplica en forma de suspensión aunque también se puede aplicar en forma de polvos secos espolvoreándolos en la planta y si lo hacemos en forma de polvos secos pues es más tóxico para la planta porque la puede quemar a altas temperaturas por eso pues es mejor quizás aplicarlos como polvos mojables que es menos fitotóxico como veis la categoría de la toxicidad es azul es decir que es ligeramente tóxico y por tanto pues habría que tener cuidado a la hora de aplicarlo en realidad es bastante seguro y no hay gran riesgo de producir intoxicaciones ni para nosotros ni para el medio ambiente de hecho se ha usado por miles de años y es bastante seguro de hecho yo lo empleo como jabón para tratar sarnas y problemas de piodermas en animales y la verdad es que me ha ido bastante bien con respecto a los de cobre existen cuatro grupos crímicos que son el óxido de cobre el hidróxido de cobre el oxicloruro de cobre y el sulfato de cobre estos en realidad tienen acción sobre hongos y bacterias y actúan sobre el ciclo de crees y en general pues son de contacto como los azufrados pero tienen quizás un mayor espectro de acción el sulfato de cobre también se dice que es de acción sistémica y como vemos aquí pues aquí lo han combinado con otro que es el mancocep que es un ditio carbomato que es otro fungicida de contacto este es orgánico y por tanto también es de amplio espectro y la toxicidad del producto aquí combinada pues como veis es bueno es moderada es decir que si nos expusiéramos a él la toxicidad sistémica pues ya sea por vía oral o tópica pues en general sería baja si se busca realidad en la literatura probablemente pues no se encuentre en casos de intoxicación precisamente pues por ello de todas maneras la forma metálica del cobre en la forma de oxicloruro como digo es poco tóxica si fuese ingerida pero tengo que decir que a diferencia del sulfato el sulfato de cobre si es muy soluble y si es muy corrosivo y por tanto pues si lo ingiriésemos si produciría una necrosis de toda la mucosa intestinal y al absorberse pues destruiría todo el hígado y los riñones de las cuatro formas químicas que tenemos aquí del cobre los óxidos hidróxidos y oxicloruro en realidad no son capaces de causar una intoxicación sistémica pero el sulfato de cobre si lo es en realidad la toxicidad del cobre igual que la de todos los metales depende de la forma química si queréis o naturaleza en que venga ese metal entonces aquí como digo el cobre en el caso del sulfato de cobre que está ionizado si sería muy tóxico y puede directamente pues reaccionar con todo lo que entra en contacto y destruir todas las células por tanto de las cuatro formas tóxicas acuérdense que el sulfato de cobre sería la más tóxica de todas ellas bueno aquí tenemos otro de los fungicidas de contacto orgánicos que es un heterocíclico nitrogenado que es una talidamida y este de hecho de este grupo sería el más antiguo de todos ellos que es el captan a partir de los años 60 se lleva usando es muy poco tóxico de hecho la categoría toxicológica es de 3 por tanto sería ligeramente tóxico de hecho viene en color verde como veis ahí tampoco son peligrosos del punto de vista medioambiental y aún así pues se recomienda por ejemplo si le dicen inserto aplicarlo las horas tempranas de la mañana o muy tarde por la tarde en caso de que hubiese abejas que estén activas y al ser fungicidas de contacto pues tienen una acción más que nada preventiva y de amplio aspecto frente a muchos hongos dicen que afectan más los micelios no las esporas y se usan para una gran variedad de cultivos uvas frutales de todo tipo tomates papas también para proteger semillas y en realidad los reportes que hay de toxicología pues indican que se pueden producir dermatitis por contacto ocupacional pero eso en realidad puede ocurrir con cualquier tipo de producto por tanto pues en personas que sean alérgicas por tanto pues podríamos decir que no es muy tóxico bueno a continuación vamos a hablar de los sistémicos y como ven aquí pues hay seis categorías los órganos fosforados las anilidas los compuestos heterocíclicos los derivados acil anilidas antibióticos y otros misceláneos en realidad pues no podemos hablar de todos ellos y he escogido unos cuantos de los más representativos los que tienen aquí como ven vamos a hablar de de los compuestos heterocíclicos de estos como veis aquí hay los que impiden la formación de la tubulina y por tanto la división celular y hay otros que impiden la formación del ergosterol que sería en realidad el análogo del colesterol en nuestras células como en realidad nosotros no tenemos el ergosterol en nuestras membranas celular pues la verdad que este tipo de compuestos pues son poco tóxicos para nosotros y si lo son para los hongos vamos a hablar por ejemplo de uno de los grupos que más se usan que son los triazoles y como vemos aquí pues dentro de los triazoles también hay muchos hay 10 fungicidas por eso pues vamos a escoger uno de ellos que es el más representativo del grupo y pues vamos a hablar de él pero en general pues como veis la mayoría de los fungicidas en general estos son poco moderada o ligera vamos a decir que son de moderada toxicidad y como veis todos ellos acaban en azul bueno aquí tenemos uno de ellos que es el el fungicida tífenoconazol que inhibe pues la síntesis del ergosterol se usa tanto para todo tipo de cultivos lulos pimentones frijoles tomates plantas ornamentales rosas claveles y como decía antes lo malo es que el inserto dice que se use también preventivamente no solo como curativo lo que decíamos para los preventivos sería mejor usar los de contacto porque a los hongos les cuesta menos desarrollar resistencia que a los sistémicos lo bueno que decíamos de los sistémicos es que la lluvia pues no les va a afectar porque la planta pues los absorbe y por tanto pues los protege por dentro como vemos tiene una banda azul es decir que la categoría toxicológica es ligera y por tanto pues hay que tener cuidado aunque sean poco tóxicos si nos expusiésemos pues ya sea por vía tópica o por otra vía pues el riesgo de intoxicación pues sería poco aquí tenemos otro de los compuestos heterocíclicos este si es es un bencimidazol que es el carbendazin también es un fungicida sistémico pero este lo que hace es inhibir la síntesis de la proteína tubulina que es necesaria para la mitosis y por tanto para la división celular al igual que el otro en el inserto también dice que se use como preventivo y lo ideal sería pues aplicarlo cuando aparezcan los primeros signos de enfermedad de la planta como vemos aquí en vez de la en vez de ser categoría 3 es categoría 2 es decir que es moderadamente tóxico por tanto pues habría que tener un poquito más de cuidado que habría que tener precaución a la hora de manejar el problema del carbendazin es que este si es un compuesto que también se ha demostrado que produce alteraciones hormonales y reproductoras en animales de laboratorio es decir que es un disruptor endocrino y es teratogénico cuando está expuesto de forma crónica por otra parte los estudios que se han hecho en lombrices del suelo pues han demostrado que son muy susceptibles y también pues matamos las vamos a poder matar a concentraciones muy bajas de incluso partes por billón por eso pues de hecho este producto está prohibido en Europa en Estados Unidos en Australia aquí por desgracia pues se sigue comercializando porque siempre vamos por detrás en temas de medio ambiente si vemos este estudio que estuve mirando en la literatura se titula efectos del carbendazin en la toxicidad aguda desarrollo y reproducción del nematodo cenoradivitis elegans que es un nematodo típico que se usa en estudios de toxicidad en laboratorio pues básicamente ahí en la tabla 1 veis que la concentración letal 50 es bastante baja de 0,86 partes por millón a una exposición a 24 horas que es lo típico que se usa para calcular la concentración letal 50 en laboratorio y en la figura 3 se ve que con concentraciones crecientes de pocas partes por billón en pocos días pues se mueren todos los gusanos expuestos también al compuesto aquí lo lo otro lo que no se demuestra también es que hicieron estudios de comportamiento y reproducción y ambos pues mostraron que a concentraciones por debajo de las que mataban a los gusanos pues también se afectaban mucho y achacaban eso a la incapacidad de formar los microtúbulos porque pues el compuesto se une a la proteína tubulina y precisamente pues los bencimidazoles al igual que en los hongos también la tubulina es muy parecida en los hongos a lo que es en nuestras células por tanto pues igual que es tóxico para los hongos pues lo puede ser para nosotros con esto pues acabo este vídeo de fungicidas en el próximo vídeo pues hablaremos de los herbicidas y rodenticidas que es otro de los grupos de plagicidas que tenemos que que abarcar así que aquí me despido y hasta el próximo vídeo pues os doy un un gran saludo hasta luego